hola natura amigo de la salud hoy vamos a hablar acerca de una planta conocida llamada albahaca este es un vídeo de información antes de realizar cualquier tratamiento natural por favor consulte con su médico de cabecera ahora sí empecemos la albahaca es una hierba curativa con ramas espidulosas que miden 60 centímetros de alto tenemos a esta verde amiga cultivada en el perú aunque sus orígenes son africanos es rico en sales minerales saponinas y vitaminas nuestra verde amiga trata problemas como infecciones urinarias nubes en los ojos gases pero sobre todo calma la fiebre quieres saber más acerca de cómo tratar o aliviar la fiebre pues está detenta a esta nueva receta los ingredientes son 10 hojas de albahaca fresca 250 mililitros de agua y los utensilios que vamos a necesitar serán una licuadora y una copita lo que vamos a hacer es hervir estos 10 gramos de hoja fresca en los 250 mililitros de agua por cinco minutos luego vamos a proceder a licuar los hasta hacer como un jugo pasado un tiempo de reposo entre 10 a 15 minutos vamos a servirnos una copita de este jugo lo vamos a tomar dos veces al día hasta que nos pase la fiebre recuerden que esta hierba tiene un efecto secundario ya que también actúa como relajante así que va a ser normal si después procedemos a dormir o nos sentimos un poco cansados el vídeo ya terminó espero que te haya servido de mucho y así mismo haya podido contribuir con un dato más a toda esa enciclopedia medicinal apóyame con un dedito arriba para hacer crecer esta comunidad y así mismo natura amigo de la salud no te olvides de suscribirte al canal para que puedas recibir vídeos nuevos muchas gracias y que dios te bendiga